Y en esta mañana pues me toca compartir con ustedes, para mí es una de las historias más grandes de fe Gloria a Dios, una historia que es muy animadora para mí, para mi fe Porque cuando hay cosas que surgen en mi vida, sé que no estoy solo, sé que Dios está conmigo Sé que no importa la cosa, no importa lo que pasa, Dios está ahí conmigo Y doy gracias al Señor que tengo esta oportunidad de compartirlo con usted Y es la historia que todos los conocemos de David y Goliat Gloria a Dios, amén, denle un aplauso al Señor, aleluya Porque es una historia estupenda, una historia grande Gloria a Dios, aleluya y es ánimo a nuestra fe para decir en el nombre de Jesús venceremos Gloria a Dios, aleluya Quiero que abren sus Biblias en el primer libro de Samuel capítulo 17 Ahí vamos a encontrar la historia Gloria a Dios, aleluya Y quiero que entendamos para empezar, ¿cómo era el tiempo en ese entonces? Gloria a Dios, aleluya ¿Cómo era que el pueblo de Israel estaba enfrentándose siempre con los filisteos? Y dicen en el capítulo 14, versículo 52, dice Y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl Todo el tiempo que Saúl estaba reinando Había una, eran como una espina para Israel Siempre estaban enfrentándose, confrontándose Y los filisteos siempre los estaban amenazando Estaban tras de ellos Imagínense esa manera de vivir Pues llega ahora en el capítulo 17 Otra ocasión donde los filisteos dicen Hey Israel ¿Qué pasa? Vamos a tomarte y vamos a llevarte cautivos Y se citaron en una valle Un valle donde los filisteos estaban a un lado de un monte Y los israelitas estaban, gracias hermano Al otro lado Y dice aquí en el versículo 1 Dice Y los filisteos Entre ellos Gloria a Dios, aleluya Y cuando vemos la historia, aleluya Me hizo recordar a veces cuando nosotros como Que queremos pelear Le decimos ok, aquí está la raya ¿Verdad? Cross the line and you got something going on Cruce la línea, cruce la raya y vas a ver Que va a pasar ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya Y los ejércitos se ponían en línea Y los israelitas y de los filisteos Y en eso, aleluya Pues tenían un campeón Los filisteos Que se llamaba Goliat Amén Y mira como dice la escritura en el versículo 4 Entonces el campamento Salió entonces del campamento de los filisteos Un paladín O sea un campeón Un hombre de guerra Si cual El cual llamaba Se llamaba Goliat De Gat Y tenía de altura Seis codos Un palmo Nueve Casi nueve pies de estatura Imagínense Cuando vemos los Los que son de Bascetbolistas Vemos la altura de ellos Y decimos wow Pero no sé si Al alguno ha habido sido De nueve pies I don't know if there's been a basketball player That's been nine feet tall ¿Verdad? So este hombre Goliat Este campeón De los filisteos Estaba enorme Un Un enemigo enorme Y dice Aquí que Y luego habla Sobre Como estaba vestido Como estaba Vestido de su Amardura Imagínense El hombre Que La fuerza del hombre Que él tiene que 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 Ser Dice Llevaba un casco de bronce En su cabeza Y una cota O coraza de malla Y el peso Era de Cinco mil ciclos De bronce O sea Ciento veinticinco libras Wow Para tener Ser un hombre Grande Fuerte así Y cargar ese peso ¿Verdad? Es Grande Y luego dice Sobre sus piernas Traía grebas De bronce Y javelina De bronce Sus hombros Y el hasta De su lanza Como era Un rodillo De telar Yo sé Que era Yo sé Lo que era Un rodillo Porque mi mamá Sacaba su rodillo Para hacer tortillas Pero estaba Como de De este grueso So fui Al A mi amigo Gugo Y dije Puse rodilla De telar Y ese tejer O un rodillo To a weaver's Bar Y esos Esos son gruesos Enormemente They are Thick Y para Que un hombre Lo levanta Y lo usa Como Como lanza Me imaginé De toda la fortaleza Que estaba Encerado En ese cuerpo De nueve pies Gloria a Dios Y dice Y tenía El hierro En su lanza Seiscientos Ciclos de hierro Otros Quince libras Y iba Su escudero Delante De él Y Cuando vi Esto Leí esto Dije ¿Sabe qué? Esto a veces Represente Los problemas Que enfrentamos Se ven Imposibles Se ven Muy armados Y impenetrables Hay No hay ¿Cómo vamos A vencerlo? ¿Cómo vamos? You know We don't have a chance Cuando vemos Con nuestros ojos Naturales No hay esperanza Mira cómo está Este Problema Tan grande ¿Quién Nos va a librar? Gloria a Dios Aleluya Y se ven Imposible Y dice Y se paró Y dio voces A los escuadrones De Israel Diciéndoles ¿Para qué Os habéis puesto En orden De batalla? ¿No soy Yo el filisteo Y vosotros Los siervos De Saúl? Escoged Entre vosotros Un hombre Que venga Contra mí Gloria a Dios Muchas veces En los medios Orientales Así Este era el plan O la estrategia Que usaban Alineaban Todos los Del ejército Todos sus soldados Uno de un lado Y el otro Del otro Y escogen Su mejor Persona Su soldado Más valiente ¿Verdad? El que está Más preparado Y venga Contra mí Gloria a Dios Y Goliat Venía Cada día Y cada día Los ejércitos De los ambos lados Se alistaban Se formaban Se ponían En forma Gloria a Dios Y luego El gigante Goliat Yo creo que He was not In no rush No estaba Deprisa Él estaba Grande Sabía Y caminaba Y iba A la raya Ey Israel ¿Quién va a salir A pelear Contra mí? Para que haya Para que haya Tanto Mortandad Entre nosotros Mándame Su mejor Porque aquí Estoy yo Y amenazaba Al pueblo De Israel Gloria a Dios Pero me hizo Recordar Una vez Cuando yo era Niño Jovencito Yo estaba Mucho Entrado En la lucha ¿Ok? Y mi papá A veces Nos llevaba A la Torium Olympic ¿Verdad? Y había Un luchador Que se llama Classy Freddy Blassie ¿Verdad? Y él También Caminaba Así Con sus Trunks Y una vez Tuvo un Encuentro Con un Gigante Ex Futbolista Que se hizo Luchador Ernie Ladd Seven feet Tall Un luchador De siete Pies Y cuando Le hicieron Al Freddy Blassie La entrevista Le hicieron Hey Freddy ¿Y no tienes Miedo? Y él Solamente Volteó Y dijo The bigger They are The harder They fall Gloria a Dios Lo más Grande Que son Más fuerte Caen Más fuerte Pegan Contra el Piso Gloria a Dios Aleluya Y aunque Goliat Venía a amenazar El pueblo De Dios Aleluya No sabía Que venía Uno Con esa Mentalidad No sabía Que venía Uno En ratos Para decirte Aleluya Goliat Te vas A caer Gloria a Dios Y nuestros Problemas También Se caen Hermanos El título De mi mensaje Es Los gigantes Caerán Gloria a Dios Aleluya Los gigantes Los gigantes Caerán Aleluya Y dice Goliat Hoy yo He desafiado Al campamento De Israel Dadme un Hombre Que pelee Contra mí Y oyendo Saúl Versículo 11 Todo Israel Estas palabras Los filisteos Se turbaron Y tuvieron Gran miedo Cuando leí Eso Hermano Yo quería Quería Culparles O quería Sentía algo Pero sabe Que La realidad De eso Nos pasa A nosotros Aún nosotros Que somos Según nosotros Muy espirituales Vemos los problemas Y a veces Nos achicopalan ¿Verdad? Gloria A veces Nos tienen Las rodillas Como tembleque ¿Verdad? Aunque Aunque oramos Aunque leamos La palabra Aunque ministramos Pero cuando Viene un problema El tamaño De Goliat No importa Sentimos Algo Sentimos Un Estremecido En nuestro Cuerpo En nuestra Fe Quizás Amén So I have A Different Outlook Tengo Otra Perspectiva De ellos Ahora No los Culpo Pero dice Todo Israel Estaba Y Oyendo Saúl Y todo Israel Estas Palabras Del Filisteo Se Turbaron Y tuvieron Gran Miedo Y me Hizo Recordar En el Versículo 52 De Capítulo 14 La segunda Parte Dice Que Y donde Saúl Vía Hombres Fuertes Y Valientes Valorosos Él Los Reclutaba Para el Ejército So We're Not Talking Little Runs No Estamos Hablando De Unos Hombres Raquíticos Unos Hombres Débiles Mediosos En el Ejército Había Eran Hombres Fuertes Valientes Pero Mira Como Estaban Porque El Problema Estaba Grande Ellos Miraban La Imposibilidad Ellos Miraban Quizás Su Armadura O Sus Esfuerzos Humanos No Iban Ser Suficientes Para Atacar El Gigante Gloria a Dios Pero Luego Dice La Palabra De Dios Que Vino Un Jovencito Su Papá Le Dijo Sabe Que Ve Allá A La Batalla Y Traigo Noticias De Tus Hermanos Gloria a Dios Tráiganos Yo Te Voy A Dar Esta Harina Para Ellos Y Luego Estos Quesos Para El Que Está Encargado Y Tú Me Regresas Una Prenda De Ellos Para Decir Que Están Bien Se Han Lido La Historia Ok Dice Los tres hijos Mayores Allí Habían Ido Para Seguir A Saúl A La Guerra Y Sabe Que Estos Hombres Eran Fuertes También Porque Sabe Como Como Sabemos Porque Cuando Samuel Fue A La Casa De Isaí A Ungir El Nuevo Rey Verdad Dice Que Dice La Biblia Que El Primero Pasó Y Samuel Dijo Ay De Cierto Este Es El Ungido El Tiene Aspecto De Rey El Tiene Aspecto De Valantía El Tiene Aspecto De Guerrero Pero Jehová Dijo No Él No Es Luego Pasó El Segundo Y El Tercero Y Esos Tres Fueron Con Saúl So Eran Hombres Fuertes Gloria a Dios Pero Sin Embargo Les Entró El Miedo Aleluya Y David Era El Menor Y Siguieron Pues Los Tres Mayores A Saúl Pero David Había Ido Y Vuelto Y Dejando A Saúl Para Apacentar Las Ovejas De Su Padre En Belén Versículo Dieciséis Venía Pues Aquel Filisteo Por La Mañana Y Por La Tarde Así Hizo Durante Cuarenta Días Imagínense Hermanos El Paladín De Filisteo Llegando A La Raya En La Mañana Y En La Tarde Israel Y Por Cuarenta Días No Se Dejando Por Vencido Hermanos Porque En Cuarenta Días Dios Va A Traerte Una Respuesta En Cuarenta Días Dios Te Va A Librar En Cuarenta Días Dios Va A Romper Las Cadenas En Cuarenta Días Dios Te Va A Sanar No Don Give Up Porque En Cuarenta Días Se Va A Manifestar El Poder De Dios En Tu Vida Gloria A Dios Y Saúl Y Eos Y Todos Los De Israel Estaban En La Valle De Ela Peleando Contra Los Filisteos Hice Yo Un Entre Paréntesis Aquí Porque Hasta Este Punto Realmente No Había Un Combate Fuerte They Were Just Showing Off Squaring Off Ok Aquí Estamos Aquí Estamos Yeah Hold Me Back Pero Como Dice Yo Creo Que Es Canción Ya Llegó Por Quien Lloraban Oh Oh Here Comes David Aquí Viene David Oh Aleluya Se Levantó Pues David De Mañana Dice Y Dejando Las Ovejas Con Un Criado Se Fue Al Campamento Cuando El Ejército Salía En Orden Batalla Y Daba El Grito De Combate Y Se Pusieron En Orden De Batalla Israel Y Los Filisteos Entonces David Dijo Dejó Su Carga En Mano Del Que Guardaba El Bagaje Y Corrió Al Ejército Y Preguntó Por Sus Hermanos Y Averiguó De Ellos Ey Están Bien Mi Papá Quiere Saber Si Estamos Bien Que Haces Tú Aquí Dice Mientras Él Hablaba Con Ellos Aquí Aquel Paladín Que Se Ponía En Medio De Los Dos Campamentos Que Se Llamaba Goliat Salió De Entre Las Filas De Los Filisteos Y Habló Las Mismas Palabras But It Was Different Vino Ya Estés I'm Thinking This Is The Fortieth Day This Is El Día Cuarentes ¿Verdad? Y Por Los Últimos Treinta Y Nueve Días Él Venía Y Aquí Estoy En La Raya ¿Quién Va A Venir Contra Mí? Salió Otro Día El Cuarenta Día Y Quiso Hacer Lo Mismo Pero No Sabía Que A oídos De Muy Cerca Estaba Un Jovencito Gloria a Dios Aleluya Que Tenía Una Fe Grande Gloria a Dios Aleluya Que Sabía Que Había Un Dios Grande Aleluya Que Era Más Poderoso De Cualquier Problema Que Era Más Poderoso Aleluya De Cualquier Situación Aleluya Dice Y todos Los varones De Israel Versículo 24 Que Vían Aquel Hombre Huían De Su Presencia Y Tenían Gran Temor Gloria Dios Cuando No Estamos Hermanos Aferrados De La Mano De Dios Cuando No Estamos Aleluya Llenos De Fe Los Problemas Nos Pueden Hacer Débiles Nos Dan Miedo Por Eso Nosotros Tenemos Que Estar Bien Agarrados De La Mano De Dios Tenemos Que Tener Nuestra Fe Bien Fuerte Tenemos Que Estar Saturados De La Oración De Leer La Palabra De Dios Aleluya De Las Cosas De Dios Aleluya Pero Cuando Vengan Los Problemas Aleluya Podemos Ser Como David Gloria Al Dios Aleluya Dice Y Cada Uno De Israel Decía No Habéis Visto Aquel Hombre Que Ha Salido Él Se Adelanta Para Provocar A Israel Entonces David Habló A Los Que Estaban Junto A Él Diciendo ¿Y Que Harán Al Hombre Que Venciera Este Filisteo Gloria a Dios Y Le Dijeron Que Iban A Hacer Pues Saúl Ha Prometido Su Hija Y Su Familia No Tiene Que Pagar Los Tributos Those Are Pretty Good Benefits Son Buenos Beneficios Aleluya Y Dice Y Cuando Él Preguntaba El Pueblo Respondió De Las Mimas Palabras Diciendo Así Hará Al Hombre Que Lo Venciere Pero Oyéndole Hablar Eliab Su Hermano Versículo 28 Búscalo En Su Biblia Y Oyéndole Hablar Eliab Su Hermano Mayor Con Aquel Hombres Se Encendió En Ira Contra David Y Yo Dije ¿Por Qué? ¿Por Qué El Hermano Mayor Se Encendió Con Ira Y Yo Concluí De Dos Cosas Primero Hace Poco Que David Fue Ungido La Semana Pasada Los Pastores Nos Hablaron ¿Verdad? Que Tomó Samuel El Cuerno De Aceite ¿Cómo Piensa Que Se Siente El Hermano Mayor Bien Este Chamaquito Que Bien Porque Dice La Palabra Que Samuel Lo Ungió En Medio De Todo Su Familia So Dice Yo Soy El Mayor ¿Quién Es Este Chiquillo? Y ¿De qué Haces Tú Hablando? ¿Por Qué No Estás Apacentando Las Poquitas Ovejas Allá De Tu Papá? So Puede Ser Que Estaba Celoso Y Eso Pasa Quieres Levantarte Y Hacer Algo Y Hay Unos Que Se Encelan Y No Dejan ¿Verdad? Gloria A Dios O Puede Ser Que Él Vio En Él Su Mismo Falta De Fe Porque Comparado A La Actitud De Él De Ser Medioso Y Y Y Huyendo Vio A Su Hermanito De Como Cuántos Años Ocho Doce Años ¿Verdad? Dice What? ¿Quién Es Este? Que Está Saliendo Y Provocando A Jehová ¿Verdad? Se Ascendió Contra David ¿Para qué Hace Ascendido Acá? Pero David Respondió ¿Qué He 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 Ahora? Parece Que Ese Era El Problema Siempre Lo Tenían A Menos ¿Ah? Yo Solo Estoy Hablando Estoy Preguntando ¿Qué Mal Estoy Haciendo? Pero Gloria A Dios Que La Palabra Dice Que Ninguno Tenga En Poca Tu Juventud Aleluya Si no Sé Ejemplo Gloria A Dios Aleluya No Importa Tu Edad Hermanos Aleluya No Importa Aleluya Cuántos Años Tiene Aleluya Si no Sé De Ejemplo Y Deja Que El Señor Te Usa Tenga Esa Fe Y Él Estaba Declarando Su Fe Luego Dice Versículo 33 Las Razones Yo puse Aquí Las Razones Humanas Muchas Veces Queremos Resolver Los Problemas Gigantescas Que Tenemos Con Esfuerzos Humanas Y No Se Puede Amén Dice Saúl Dijo A David No Podrás Tú Ir Contra El Filisteo Para Pelear Con Él Porque Tú Eres Muchacho Y Él Un Hombre De Guerra Desde Su Juventud Ya Estaba Grande Mayor De Edad Y Saúl Dijo No Puedes Ir Porque Tú Eres A Beginner Tú Eres Un Neófito Gloria A Dios Aleluya ¿Cómo Vas Ir Contra Él Pero Muchas Veces Hasta La Palabra De Dios Dice Que De La Boca De Los Que Maman No A Usted Aprendido Algo You Learned Something From Someone Younger Than You No A Aprendido Algo De Usted Algo De Alguien Que Es Más Que Es Menor Que Usted Si Y Ellos Dijeron No No Puedes No Mira Cómo Estás Él Tiene Experiencia Él Sabe Todo Mira La Armadura Que Tiene Pesa Mucho Y Mira Como Lo Puede Sangulotear Y Mover Sin 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 No Tú Eres Un Muchacho Pero Yo Para Mi David Dijo Ey No Te Preocupes Porque Yo He Estado Entrenando En el Gimnasio De Dios Aleluya Porque Cuando Yo Estaba Apacentando Las Ovejas De Mi Papá Venía El Oso Venía El León Y Cuando Quería Llevar Uno Yo Iba Y Tras De Ellos Aleluya Y Les Quitaba De Su Boca Aleluya Y Si Venían Sobre Mí Yo Se Agri De La Quijaba Y Se Les Rompía Gloria Al Nombre Del Señor Yo Estaba Haciendo Ejercicio De Gimnasio De Dios En el Campo De Las Ovejas Aleluya Este No Es Nada Para Mí Aleluya Tu Siervo Era Pastor De Las Ovejas De Su Padre Y Cuando Venía El León O El Oso Y Tomaba Algún Cordero De La Manada Salía Yo Tras Él Y Lo Hería Y Lo Libraba De Su Boca Gloria Al Nombre Del Señor Y Añadó David Jehová Me Ha Librado De Las Garas Del León Y De Las Garas Del Oso Aleluya Yo He Tenido Problemas Antes Y Este Gigante No Es Nada Porque Yo He Visto A La Mano Del Señor Obrar En Mi Vida Yo He Visto A La Mano De Jehová Obrar En Mi Problema En Mi Situación Gloria a Dios Este Para Mi No Es Nada Porque Dios Me Ha Enseñado Cómo Tratar Con Esos Gigantes Y Esos Gigantes Caerán Amén Además Aleluya Dice La Palabra Que Cuando Samuel Ungió A David Dice El Versículo A Luz Final Y Desde Aquel Día En Adelante El Espíritu De Señor Vino Sobre David Aleluya No Era Un Chiquillo Nomás Era Un Chiquillo Lleno De La Unción Del Espíritu Santo Era Un Chiquillo Lleno Del Poder De Dios Aleluya Con Fe Y Luego Aleluya Dice La Historia David Saúl Dijo Ok Puedes Ir Ándele Vete Y Hacía El Comentario Con Mabel Hoy En La Mañana O Anoche Dice Mira Que Que Raro El Comandante Quien Sabe Donde Escondido Y En La Raya Un Jovencito Representando Israel Where's The Commander In Chief Donde Está El Rey Donde Está El Que Debería Estar Ahí Era Él Saúl Amén Pero Little David Was There Aleluya Dice No Podrás Tú Ir Déjame Buscar Mi Lugar Aquí Ok La Armadura De Dios Dice Y Dice Y Señor David Su Espada Sobre Sus Vestidos Y Probó Andar Porque Nunca Había Hecho La Prueba Entonces Saúl Quiso Ponerle Mucha Armadura Aleluya Y Por eso Digo Hermanos Los Problemas No Se Resuelvan Con Esfuerzos Humanos Amén Una Vez Los Disciplos Dijeron Jesús Que Pasó Que No Podemos Echar Fuera Estos Demonios Y Que Dijo Jesús Si Estos No Salen Sino Con Ayuno Y Oración Estos No Salen Sino Con Ayuno Y Oración Aleluya Tu Tu Problema No No Puede Resolverse Sin Ayuno Y Oración Hermanos No Importa Que Tamaño Es El Gigante Aleluya En El Nombre De Jesús Sométate En Ayuno Y Oración Y Vas A ver Que El Problema Se Se Ir Porque Con Un Grano De Mostaza Fe Tú Le Dirías Que A Esta Montaña Muévate Y Esta Montaña Se Moverá Gloria Al Nombre Del Señor Con Un Poquito De Fe Aleluya Y David Dijo No Saúl Yo No Puedo Con Todo Esto Yo Creo Que Saúl Quería Meterle Filosofía Y Psicología Y Psiquiatría Y Geometría Y No Se Cuánto Más Pero David Dijo No I Can't Just Give me My Tunic Deme Mi Túnica Y Deme Mi Honda My Honda Con No No Puedo Andar Con Esto Porque Nunca Lo Platiqué Y David De Chod Decía Aquellas Cosas Y Tomó Su Callado En Su Mano Escogió Cinco Piedras Lisas Del Arroyo Aleluya Cinco Sabe Por qué Escogió Cinco El Número Siete Es El Número De Suertes Y El Número Perfecto Cinco Porque Goliat Estaba Goliat Tenía Un Hermano Y Goliat Tenía Tres Hijos Está En La Escritura Dice Que Hasta Uno Tenía Seis Dedos En Cada Mano Y Seis Dedos En Cada Pie Segunda De Crónicas 20 Creo Que Está Registrado Ahí Si Alguien Viene Contra Mi Familia Voy A Hacer Algo Would You Brother Edgar Amen Yeah So Davis Let me Pick up Five Just In Case Yo Tengo Uno Para Cada Uno De Esos Gigantes Aleluya Y No Importa Cuántos Gigantes Vienen Hermano Tú Tienes Suficientes Piedras Tú Tienes Suficientes Roquitas Little Rocks Little Stones Alístalos Aleluya Gloria A Dios Aleluya Dice Que Levantó Cinco Piedras Lisas Del Arroyo Gloria A Dios Y Cuando Esta Vez Cuando Goliat Salió A La Raya Hey Israel Gloria A Dios Yo Yo Pienso Como Que El Cielo Empezó A Estrenar O No Se Que But Something Was Going On Something Was Different Algo Diferente Aleluya Iba A Suceder Ahora Gloria Al Nombre Del Señor Y Cuando El Filisteo Miró A David Le Tu En Poco Porque Era Muchacho Rubio Y Hermoso Parecer Que El Pretty Boy De Jesus Vino El Lindo Chico Lindo De Jesús Vino Gloria A Dios Aleluya Y Dijo El Filisteo Soy Yo Pero Para Que Vengas A Mi Con Palos Y Maldijo A David Por Sus Dioses Cuando Leí Eso That Just Went Deeper Porque Ya No Era Entre Goliat Y David Era Entre Jehová Y Dagón Era Entre Los Dioses El Dios Israel Y El Dios De Los Filisteos Aleluya Y David He Wasn't Going to Sit By And Let It Happen Él No Mira Jehová Es Más Grande Amén Gloria A Dios Tú Vienes Y Luego David Dice Tú Vienes A Mí Y Yo Daré Tu Carne A Las Aves Del Cielo Y Las Bestias Del Campo Tú Vienes Con Mí Con Espada Y Con Lanza Y Javelina Mas Yo Vengo A Ti En El Nombre De Jesús De Los Ejércitos El Dios De Los Escuadrones De Israel A Quien Tú Has Provocado Gloria Al Nombre Del Señor Aleluya Así Se Tratan Los Gigantes Problemas En Tu Vida Hermano Llegase A Ellos Aleluya Con La Fe Aleluya De Jesucristo Gloria a Dios Y La Biblia Dice Que Cuando Ellos Se Pusieron Goliat Se Puso Allí Otra Vez Yo Creo Que Fue Caminando Despacio Es Piece Of Cake Algo David Fue Corriendo Hacia La Raya Amén Porque Esa Es La Fe La Fe Que Tú Tienes Hermanos Aleluya Hace Que Tú Corres Hacia Tus Problemas No Que Tú Vayas A Huir Tu Fe En Cristo En Dios Hace Que Tú Enfrentes Tus Problemas De Enfrenta Aleluya Porque Tú Sabes Que Tú Tienes Un Dios Poderoso Un Dios Que Puede Hacer Cambios En Tu Vida Un Dios Que Puede Transformar Tu Situación Gloria al Nombre del Señor Y Luego Dice Él David Y Sabrá Toda Esta Congregación Que Jehová Nos Salva Con Espada Y Con Lanza Porque De Jehová Es La Batalla Y Él Nos Entregará En Nuestros Manos No Es Con Espada Ni Con Ejército Más Con Mi Espíritu Dice El Señor Aleluya Gloria A Dios Aleluya Gloria A Dios Pero es Importante Hermanos Para David Dijo Si Sabrán Que Hay Un Dios En Israel Gloria A Dios Aleluya No No Quiero Ser Famoso Aleluya Para Para Lo Bien Que Hacemos No Los Programas Que Hacemos Amén Es Bueno Ser Famoso Es Mejor Ser Famoso Aleluya Cuando Diga Yo Voy A Misiones Venecer Oh Donde Las Visas Están Cambiando Donde Los Ciegos Están Viendo Donde Los Cojos Andan Donde El Que Está Cautivo Es Liberado Gloria Al Nombre Del Señor Aleluya Cuando Hablan De Frank Talavera Oh El Que Habla De Dios El Que Tiene A Dios Como Escudo El Que Tiene A Dios En Su Vida No Por Lo Bonito Que Soy Aleluya Santo Y Sabrán Gloria a Dios Que Hay Dios En Israel Gloria a Dios Aleluya Y Así David Venció Al Filisteo Con Onda Y Piedra Y Hirió Al Filisteo Y Lo Mató Sin Tener David Espada En Su Mano Gloria Al Nombre Del Señor Al Nombre Gracias por ver el video.